¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Toma 3, la verdad la vez pasada se puso candente la cosa con Suicide Squad, que ya cada quien tiene su opinión, no vamos a retomar el tema. Y el video del día de hoy, para no darle más vueltas, es parecido, de alguna manera estamos como en esa línea, es de los villanos de Disney, y el mejor villano de Disney, Disney partiendo de nada más Disney Animation Studios, no tocando Pixar, no tocando las películas de live action, o las películas de Tim Burton, que son otro canon, digamos. Y bueno, para empezar, pues vamos paso a paso, no los tengo en orden cronológico, pero vamos comentando los villanos, tengo aquí una lista de los villanos principales de las películas, ¿qué les parece? Y vamos analizando cada uno, y al final decidimos quién es el más fregón de todos, ¿les late? Échale amigo. ¿Eso qué es amigo? ¿El más malo de los malos? Pues es que, yo creo que es el que más, el que más, el que más, el que más no se enamoró, pero a la mala. Sí. ¿A la mala? A la mala. Vamos a ver, bueno, este, la primera, el primer villano que me aparece aquí es el Capitán Gantú de Lilo y Stitch. Ok. Que bueno, realmente, al principio son Jumba y Flynn, ¿cómo se llama? Este, el que es verde, el de un ojo. Por favor, escriban en los comentarios, no recuerdo el nombre del personaje, pero bueno, el principal es Capitán Gantú, que es este hombre gigantesco que... Que sea realmente malo ahí. Que luego la serie lo hicieron bueno, entonces como que perdió... Sí, ahí como le quitas toda la fuerza, algo que te presiona. Y después como que Disney no lo explotó, o sea, como que fue, ah, sí, sí, Capitán Gantú, solo eres importante. Esto me hace que Lilo y Stitch hace una película muy devaluada, es muy buena, es muy buena. Los personajes son maravillosos. Pero hace cuenta, sacaron la serie, ya como que todo, o sea, la serie no es mala. Stitch como personaje es muy popular en todo el mundo, pero ya como película, no quiero decir que no sea tan valorada, pero es cierto, es muy... Ah, sí, Lilo y Stitch. Sí, sí, exacto. No, 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 no. No entró como... Dime 10 películas de Disney y no me dice. No, no, no. Bueno, el siguiente villano es el Capitán Garfio, híjole, y aplausos. Uy. Sí, trae un gano, ese es de los malos, malos. Y este, además de que es malo, 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 la historia que trae detrás Capitán Garfio, este, por culpa de Peter Pan, el cocodrilo se comió su mano. Entonces, odia a Peter Pan porque no tiene una mano, además el hecho de que no tenga un extremo, y o sea, lo hace como también más crudo el hecho de que no tengo una mano, o sea, que tengo un Garfio y... Es uno de los villanos que de verdad sí refleja el odio que siente hacia Peter Pan, o sea, todo el tiempo hasta grita, se enoja, se pone impotente, de verdad quiere acabar con él y es como... Sí, y sabes que aparte, perdón, sabes que también aparte de este enojo y furia que tiene, algo que me gusta mucho de él es esta vulnerabilidad. Si lo piensas, es un personaje muy vulnerable, con muchos complejos, con miedos, ¿sabes? O sea, eso también creo que hace muy completo a ese... ¡Smith! ¿Sabes qué me encanta? ¿Sabes qué me encanta? Que es como la cerecita de ese personaje, su... Su otro lado. No, su... ¿Cómo se lleva con Smith? Siempre le están gritando, le están gritando, le están... Es maravilloso, es esa pareja. Esa pareja. Esa pareja. Maravillosa, sí, sí. Exacto, es buenísimo. Después, vieron Fantasía todos, ¿no? Sí, claro. ¿Se acuerdan de Chernabog? Que era el diablo este le... Tan, 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 tan... Bueno, creo que en su momento no fue tan popular, pero con los años ha quedado muy como iconizado este personaje en la cultura popular o como de culto. Ajá. No, porque no es un villano, inclusive no tiene una historia. O sea, solo es un tipo que sale y así salen unos... los jinetes del apocalipsis salen, ¿no? Sí. Y es muy padre y, bueno, musicalmente es increíble porque es esta... Es de Tchaikovsky o de quién es la... Y además... No sé de quién es, pero... ¿Qué cosa de Disney? Dijo una estúpida. No, 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 pero Fantasía es... Sí, 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 o sea... Es un obra de arte. Es el master plan de Disney. Sí, no juegues. De Disney, sí, está cañón. Y bueno, como villano, como historia, pues no hay, ¿no? Pero, pues lo consideran dentro de esta lista, ¿no? Porque es el... Otro que me fascina, Clayton, me parece... ¡Clayton! Es... es maravilloso. Aparte, ¿sabes algo? El otro día estaba pensando qué villano de Disney mata. Y que yo recuerde solo Clayton y Scar. O sea, que maten solo Clayton y Scar. No me acuerdo de otro, si quieren pongan en los comentarios... La muerte de Clayton es, es crudísima. Me encanta, me encanta como... Es que Tarzán es... Y cuando Tarzán le dice, Clayton, espérate, espérate. Y el otro en su locura... En su locura está... Y la cara de maniático, ¿no? No, 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 pero que mate a alguien. O sea, porque Clayton mata a Kerchak y Scar mata a Mufasa. No, pero lo que está diciendo mismo es... La cara de maniático cuando está cortando las lianas... Y eso, eso, más la suma de la ambientación, la música, es magistral. Cómo se vuelve loco y sientes... Y la animación. Es que Glen King estuvo detrás de la animación de Tarzán. La animación de Clayton es buenísima. Aparte de que el personaje como tal es muy bueno, es de estos casos en los que dices, estuviste en el lugar indicado. Porque imagínate sin la instrumentación. También sabes que me encanta de esta película, que tiene mucho esta onda de la bella y la bestia, de... No sé de qué otra película, pero hay otras películas que dicen que tienen esto, que cuando van todos los villanos a atacar este mausoleo de donde están los buenos, entonces todos se agarran de fuerza, hasta los que son chistosos y no chistosos, y hay una pequeña guerra entre ellos. Y pelan como a su modo. Ajá. Cuando van los piratas por los animales, es maravilloso. Esa escena que los gorilas pelean y el elefante... Pero aparte, ¿sabes algo? Es muy extraña esta escena, porque vemos algo como bien alegre de esta pelea y todo eso, y de repente matan a Kerchak. Sí. Entonces te llega... Sí, sí. Pero porque la junto... Bueno, a mí no me dolió que mataran a Kerchak, la verdad. Lo odiaba. Sí, a mí sí. Lo odiaba. Sí, lo odiaba, porque era un ojete con Tarzán. Pero a través del tiempo lo ha adaptado. O sea, solo por proteger a su familia. Ajá, pero también con Heys. A mí sí me hubiera dolido mucho. Mucho, a mí sí me hubiera dolido mucho que mataran a su mamá. Ay, imagínate. Es que si hubieran matado a la mamá, la gente se suicidaba. Es que más o menos, porque no cuadraba tanto. No, la mamá es... No cuadraba tanto. Con la mirada. Porque que mataran a Kerchak, convirtió a Tarzán en el líder. Exacto. Sí, no, no, no. Tenía un fundamento, pero lo que voy a decir. Además, algo que me gustaba. La mamá. Es que es uno de los villanos que igual... Y te digo una cosa, espérame. Y te digo una cosa. O sea, eso habla, amigo, de lo bien logrado que está en la psicología del personaje. Porque te hace odiarlo. Sí, lo odié. Entonces, te lo desarrollan al grado que te enganchas. Sí, no, lo odié, lo odié. Hijo, ¿cómo te va a dar el salto? Sí, sí, sí. Pues bueno, sigue Cruella de Vil, que me parece otro gran villano. Excelente. Esa loca, qué personalidad. Y esta loca psicópata que quiere matar animales, este... Estoy de acuerdo en lo de la presencia, pero es la ensi que veía. Es una psicópata. Claro. No, y su personalidad, así como toda... Porque aparte todos conocemos señoras así. ¡Ey! Es lo más padre. Es donde aplica esto. Es gracioso porque es verídico. Es verdad, ya sé, ya sé. O sea, ¿cuándo no has visto a una señora caminar y dices como... Ah, es como Cruella de Vil. Ya sé. Luego está Claude Frollo, que es el villano de también de... Buenísimo. He probado en Notre Dame. Frollo se mata en un gran villano. De hecho, Frollo... Frollo sí mata. Frollo mata a la familia de... De Mega. De Quasimodo. Sí. Ajá, persiguiéndolos al principio. No, les quitan el bebé. Solo les quitan el bebé. Porque les dicen, es aberración. Y... Porque de hecho, la familia de Quasimodo lo quieren tirar a un pozo. Sí. Sí, sí, sí. Y él... Tienes toda la razón. Por eso Quasimodo le debe tanto, porque él lo salva. Claro, tienes toda la razón. Él lo salva, pero es un ojete. O sea, lo salva, pero... Pero si quería matarlo. Bueno, más... O sea, su maldad, más que matar... Porque a mí no le diría que lo salven no... Porque si hay un aprentamiento... Lo tiene presionado. No, por supuesto que quería matar a toda la corte de los... ¿Cómo se llama? La corte de los... No recuerdo. Bueno, esa corte. Pero aparte, su maldad, más que esto, es como este líbido de querer con esta... Esmeralda. Esmeralda. Sí, Megara es la de Hércules. Sí, sí, sí. Este... Luego está el comandante Light Tiberius Rook de Atlantis. Otro gran villano. Me encanta este villano. Muy menospreciado. Me fascina el villano. Y aparte, el doblaje lo hizo Pedro Armendariz, que en parts descansé. Gran, gran personaje. Cuando muere, que le clava el cristal y se lo clava así. Se muere en un dirigible. O sea, he dicho, al final de esa película, que están en guerra, es maravillosa. Aparte, toda esta onda de los años 50. Sí, que es como... Está increíble. Otra película también muy devaluada, ¿no? Muy devaluada. A mí Atlantis me encanta. Es muy buena. Me encanta, ¿no? Bueno, que no sé si vieron las dos, pero por favor, no le hagan eso. No. No, no la vean. Después viene una villana que sí me decepcionó. Y bueno, ahí entraremos un poco en debate. Que es Bellwether, de Zutopia. La Odie. No, sí, por supuesto. La Odie. No es un villano icónico de Disney. Y... Es un villano que no tiene presencia, no tiene carácter, no es malo. O sea, es como ahí X. Y es que yo creo que es un poquito lo que ya lo habíamos tocado alguna vez. No tiene la esencia. Es como esta forma a lo mejor en que Disney agarró un poquito más camino Pixar. Es como... O sea, a lo mejor no le dio ese peso que se decía villano. Y que ya, por ejemplo... No tenía la esencia de villano. No lo odias. Y que ya no tienen el carácter de ponerte personajes en verdad malos. Sino que te juegan ahí como... Exacto. Pero eso no nos gusta tanto como... Estoy de acuerdo. Sí, no es la esencia de villano. Después viene la princesa del sapo, el doctor Facilier, que es un villano que mata al más noble de los personajes. Mata al más noble de los personajes. Mata a... ¿Cómo se llama el que...? Array. Array, a la luciérnaga. Sí, sí. Y es el más noble. Qué bonita historia. Esa película es increíble. Y luego aparece la estrela de Evangeline y es como, voy a llorar. Sí, es triste. Es una obra de arte esta película. Sí, el villano es, y aparte, toda esta onda voodoo que trae, ¿no? De los mobs, de las sombras. No, y aparte... Mata al final, o sea, está intenso. Pero no nada más eso, es de toda la película, está muy bien implementada, el ambiente es muy congruente. Está súper bien animado, está súper bien las paletas de colores, está súper bien la producción, y esto nos crea un villano mucho más. ¿Sabes como que me recordó? El estilo tiene mucho estilo. Por ejemplo, su canción con esos tonos como morados y verdes, me recordó mucho a Scar, la canción de Scar. Cuando está con las llenas y está saliendo de los... Es un villano... Emblemático, emblemático. Bueno, en Disney lo tienen en un pedestal, hoy vas a los parques y está el personaje en parques. Es impresionante. Y es de los nuevos. Y ahí es en comparación, y hoy estábamos con Frozen, ¿no, hija? Yo diría que es el último villano que vimos que sí está chido, que sí está bueno. ¿Qué fue? Madre Gothel, la de Enredados. Pero sí fue después. Pero bueno, esas dos, creo. Pero bueno, sigamos con la lista. Está Edgar Baltasar, que es el de los Aristogatos, que era el mayordomo. Sí. Pobrecío. Es que... Pero es más bien un villano bufón. Es un villano circunstancial. Y bufón. Es que aparte, ese tiempo de esas películas, como por ejemplo, Perdón. Los Aristogatos. Los Aristogatos. Eran películas un poquito más llevaderas, como más de comedia, como no tan sanguinarias. Pero me gusta... Pero no creo que sea la época, perdón. No creo que sea la época, porque por ejemplo tenemos esta, la de Cenicienta, por ejemplo. A la madrastra. Pero es más atrás. Sí, es más atrás. Pero bueno, el punto es que la historia, aparte del nacimiento de este villano, es que está firmando su testamento la señora. Entonces, este tipo quiere matar a los gatos para quedarse con la herencia. Claro, con la herencia. Maldito. Otra película muy devaluada. Es excelente. Maldito. Maldito. Me encanta. A lo mejor en nuestra generación, pero creo que esa es de las películas que nuestros papás sí tienen. ¿Sabes qué es buenísimo? La musicalización. La canción de los gatos ya, ¿no? Sí, sí, sí. Ya sé. Pero bueno, el tema no es eso. Este siguiente película, La Reina de Corazones de Alicia. ¡Dios! Y el Rey. ¡Y el Rey! Mi película favorita de Disney, la neta, por mucho. Digo, no mi villana, pero sí mi película. Pero sí, es maravillosa. Aparte, esta señora gorda que todos conocemos una, así, histérica, ya sabes. Me encanta su bipolaridad. O sea, me encanta que está sonriendo y pescando en un momento y al otro ya se pone todo arrojado. Ya sé, sí. Me encanta. Tiene una personalidad muy característica. Ya sé, ya sé. Y es lo que dice Memo. O sea, conocemos gente que es así. O sea, que siempre está como, ay sí, y de repente se vuelve loco. Ya sé. Ni polar. Ya no quisiéramos conocer. Ya sé. La obra es épica. Villanos que tienen obra es épica, la Reina de Corazones. ¡Córtenle la cabeza! Sí, sí, sí. Después viene la Evil Queen, la bruja malvada, que así le llaman, de Blancaneres. Ah, ok. Es icónica. O sea, ella fue la primer villana. Bueno, digamos que es de culto también, ¿no? Es de culto. O sea, no es tan buena. Bueno, en su momento sí es buena. Es... O sea... O sea... Es ojete. Es envidioso. Ah, buena de que es buena villana. No, no, no. Buena de que es... Buena villana. Es buena villana. Ah, sí, sí. Yo igual dije, buena no entendí. No, no, no. O sea, de que es buena villana. En un momento si llegas como a temerle o llegas a decir como no juegues, ¿qué demonios está pasando? Y además, ahí sí por la época... O sea, es mad cabra. O sea, está una de bien en el corazón así. Exactamente. Es normal. Está medio locona. Además, tanidosísima la parte. Ya sé. Bueno, sigamos. Gastón. Gastón es otro gran villano. De esos también bufones, pero que al final sale lo loco. Ajá. Es un gran villano. Me parece... Se corrompe. Increíble. Que nos hablas de la censura en la animación. O sea, ¿te pueden pintar de repente estas personalidades como más bufonescas, más... Pero... Sí, ¿no? Es algo muy, muy padre. Y también, bueno, el que sigue es el gobernador Radcliffe, que es el de Pocahontas. Este gordo, este... Ceres y no humanos. ¿Se acuerdan de esta canción? Que sí es un gran villano, no se me hace tan icónico. Como que no terminó de... No se me hace un villano así, tan icónico. No, 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 no. Oye, a mí no me parece un gran villano. Pero el que sigue, sí. Hades. Es... Ese sí es de mis favoritos. Le doy así la estatuilla casi casi. Por supuesto. Por supuesto. Hades. 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 Hades es la neta. Porque lo tiene todo. Sí. O sea, es malo. Es chistoso. Es sarcástico. Es... O sea... Inteligente. Es... Bien. Es manipulador. Aparte, visualmente es increíble. Su paleta de colores es increíble. El doblaje es maravilloso. Sí, sí, sí. Todo. Es un personaje completo al cien por ciento. Todo. O sea, tiene un diez. Perfecto. Sí, sí, sí. Luego, luego sigue Jafar, este gran villano. Ese también es malo, malo. Es bueno, pero siento... O sea, si ya lo comparamos con los que hemos mencionado, creo que Jafar sí se queda un poquito abajo. Aunque sabemos que es malo y se convierte en genio malvado y en cobra y así. Es muy icónico eso. Pero solo es hasta el final que te sueltan el gran villano. Realmente... Sí, como que toda la película está como... Un poquito como el dragón, ¿no? De... Ajá. De maléfica. De maléfica, exactamente. Pero Hades, todo el tiempo está haciendo cosas malas, ¿no? Sí, sí, sí. Es de que llega a ver a Hércules, ya está viendo cómo lo quiere. Ya le está dejando. Cómo lo quiebra. Exacto. Es que Jafar también, no sé, siempre es malo. Pero como que es más calladito, como que es más sumiso hasta que llega su momento. Sí. Y sale del... Como que es más planeador, más discreto. Ajá, ajá. Y eso. Después está K y Shere Khan del Libro de la Selva, que no, ¿eh? No me parecen grandes villanos. A mí tampoco. Son incidentales. ¿Shere Khan no? Son incidentales. Mira, déjame te digo. Kano. Son grandes personajes, pero no grandes villanos. En la nueva sí. En la nueva sí. En la nueva sí. Eso que me acabas de plantear es interesante. Creo que tienes razón. ¿Por qué no los ves como realmente malos? O como que... No. Son unos personajes chidos y agradables y así. Pero no te queda así como algún villano icónico. No. O sea, realmente... En la nueva... Si te digo, mencióname, cinco villanos. Sobre todo por cómo manejan este miedo al fuego y de repente... Sí. Puede ser como que le quita un poquito el fuego. En la nueva Shere Khan creo que sí. Ahí sí me pareció un gran... Sí. En la nueva. Sí. No, no en la nueva. Pero en esta de Disney... Intimidante. O sea... O sea, siento que tiene como su momento hasta el final igual. Pero Mowgli está con los elefantes en su rollo. Luego está con los cuervos. O sea, como que ya hasta el final hay Shere Khan, Shere Khan, ¿no? Y de hecho es interesante darte cuenta. Es muy icónico, pero no es un gran villano. Y de hecho es interesante darte cuenta que como villano, esta nueva película sí superó a la vieja. Sí. Hablando del villano, sí superó a la vieja. Está cañón. Está cañón eso. Bueno, sigamos con el siguiente villano. La Madraza de la Cenicienta. Maldita. Y las hijas de la Madraza. Maldita explotadoras. Ya sé. Son de esas cosas que... Las odias. Sí, sí, sí. Malditas. Sí, son malditas. Son malditas. No. Sí, ya sé. Otra película muy... Pues ahí sí, por debajo del agua, que muchos no le hacen caso, es La Espada en la Piedra, que me encanta. Y la villana. Es que la bruja... Madame... Madame Mim. Sí. Sí. Un excelente villano. Un excelente villano. Que se transformaba en un buen de cosas. ¿Sabes qué? La batalla que viene con Belín es épica. Sí. Es épica. Pero ¿sabes qué? Siento que con ese personaje que igual no cuadró tanto como gran villano, sino como gran personaje. Es que era un gran personaje, exactamente. Sí. Estoy de acuerdo. Después sigue Maléfica de La Bella de Mente. No, no lo sabía por Mala. Es que Maléfica tiene todo un desarrollo de... O sea, son de estas cosas que sí podrías tener pesadillas de Maléfica cuando es un drago. Sí, por supuesto. Probablemente sí. O sea, yo siento que Maléfica es el villano que sí te manejaron todo el tiempo como maldita, como Mala. Está bien encausada. Siempre. Sí. Exacto. Y nunca sonríe. Nunca, o sea, es mala. A mí te voy a decir una cosa. Me gusta salir un poquito de aquí. Pero hay un juego que se llama King of Quarks. Ah, sí, sí. Que es desarrollado por Square Elix, que toma el universo de Disney. A mí me gusta mucho como en el 1, Maléfica va como planeada. Es como lo que dices, ¿no? Verdaderamente Mala. Mala desde acá, ¿sabes? Ok, ok, ok. Eso está muy padre. Sí, porque vemos, o sea, en todo el universo de Disney vemos varios villanos que son como más chistositos o así. Incluso Scar hace muchos chistes. Clayton hace muchos chistes. Pero Maléfica no. Sí, no, estoy de acuerdo. Y por otro lado está la madre Gothel de Enredados, que me parece también una villana fuerte, pero realmente, realmente no se me hace tan dura. O sea, me encanta su muerte. Te voy a ser sincero. Me encanta como muere. Te voy a ser sincero. A mí se me hace que no cuadrara en estos grandes villanos se debe a su aspecto. Sí, claro. Tiene un aspecto muy equis. Sí. O sea, a la vez sí es como cualquier otro personaje. Es una... No, es, por ejemplo, uno de los creadores de villanos de Disney es Andradella, que creó a Jafar, a Scar. Él, por ejemplo, cómo hacía los rasgos alargados, las ojeras. Sí, sí, sí. O sea, los villanos icónicos de Disney tienen ciertas características. Y ella, yo creo que si la manejas, si la hubieras manejado como un personaje bueno, por su imagen te la compras. O sea, si hubiera sido buena, no tiene un aspecto malo. Sí, sí, sí. Voy a llorar con ese villano. Que todavía está mejor que el de Frozen o el de Zootopia. Sí, sí, sí. No, sí, sí. No, y ahí voy con el de Frozen. Prince Hans, que es el de Frozen que, por dios, es un villano cero icónico. Claro. Que sí da un twist. Sí da un twist. Y aparte hicieron algo nuevo, innovaron. Sí. Pusieron un personaje, digamos, muy atractivo. Pero rompieron. Físicamente y así. Y te la movieron. Sí, fue un héroe malo. Que hicieron lo mismo. Si te dan cuenta, es una constante de Disney ya en las últimas generaciones. Lo hicieron en Ralph. Lo hicieron en Zootopia. Lo hicieron en Frozen. Lo hicieron en Big Hero 6. Nadie se esperaba que fuera el profesor Callahan. ¿Sabes qué es lo peor? Que de la próxima película, ya sabes cuándo será el villano. Sí. El que menos te esperes. Ajá. Porque ya lo han hecho en todas. El que menos te esperes, ese es el malo. Ajá. Y a mí me gustaba que sí se supiera quién era el malo. Ese gran villano. Que le dieran fuerza. Exacto. Porque además lo desarrollas más fuerte. No es un día imponente. Exactamente. Es súper común. Porque si lo relacionas, habíamos hablado de este tema de que Frozen está muy relacionado con la vida real. Puede ser un tipo cualquiera que esté un interesado y ya. Claro. O sea, no es un villano fuerte de presencia. Y aparte realmente, no hace nada. O sea, sí, como que va a matar a Ana, pero no... Solo es un toqueito manipulador. No hace nada, no hace nada. Es como un toque. La verdad es que, retomando un poquito lo que dices, creo que eso está más cañón. Porque eso es algo que puedes ver en la realidad muy grueso. Por eso te digo. Lo puedes ver en la realidad. Ajá. Y, pero eso yo creo que está cañón porque eso pasa muy... Pero igual era una película live action de, no sé, de crimen policía, que te esperas así como un twist así. Sí, es que sí. Y más Disney, que te lo ha venido de sembranza. Están saliendo, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, ahí va. El siguiente es el Prince John de Robin Hood, que es este, el tigre, ¿no? Y la serpiente también. Ah, buenísimo. Ah, es un león, es un león. Perdón, perdón. Sí, es un león. Disculpen. Claro. Es un pelele, es un pelele. Pero también es un personaje. Ajá, sí. Pero no es un gran villano. No, no es un gran villano. Sí. ¿Sabes cuál me encanta? Quiere ser malo, pero no le sale. Mira, más malo creo que es la serpiente que le está aconsejando. Sí, sí. Él es muy pelele. Oye, a mí no le recuerda mucho a este, a Kai. Totalmente, totalmente. ¿Cómo se llama? Sí, totalmente. Y Balú, al oso. Y Balú, al oso. Hasta esto creo que el Sheikhan todavía tiene más presencia que este rey, ¿eh? O sea... Sí, es que él es un súper feminino, claramente es de un pelele. ¿Sabes qué otra también? A mí me encanta Policia y Ledrones. El profesor Rattingant, que es el villano, es un maldito, es un mafioso maldito. Es maravilloso. Que quiere matar a Penny y al detective, ¿no? Sí, sí, sí. Esas escenas que a los niños los impactaban. O sea, que de dónde se tapaban los ojos. Es un diseño de personaje. Maravilloso. Sigue uno grande, Scar, del Rey León, que es bueno, creo que por haber matado a Mufasa se gana el premio, ¿no? Sí, no juegues. Bueno, y por haber matado a Mufasa, por manipular a un niño. Por su personalidad. Por su aspecto. El aspecto de Scar es perfecto. Ya sé. Y hasta por quedarse con todas las leonas. Maldito, muy maldito. No, ese trasciende. Como te demuestra que haciendo un plan, porque es un león más flaco, es un león más chiquito, pero es malvado, de verdad es malvado. Y todo le sale, todo le sale, Rey, ¿no? Porque le planeaba bien. Maldito. Creo que ha sido de los pocos villanos que ha logrado su objetivo. ¿Y sabes qué está más cañón? Sí, puede ser. ¿Sabes qué más cañón es Scar? ¿Qué? Que hizo todas sus maldades en su familia. Sí. Mató a su hermano. Ah, sí, sí. Se le volteó a toda su familia. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué villano, qué otro villano le hace maldades a su villana? Sí, sí, sí. A su familia. Pues bueno, rápido, que se nos está acabando el tiempo. Venga, venga. Sigue Shan Yu, que es el de Mulan. Ah, muy maldito. Es bueno, te da miedo, pero... Como que le faltó presentarlo más, pero físicamente está muy... Es maldito. Algo que siento que le da mucha presencia es la musiquita que siempre sale cuando él sale. Ah, sí. Y ¿sabes qué otra cosa? Que también te lo manejaron un poco como maléfica. Que nunca hace bromas, siempre está serio, siempre... Sí. Es malo. Sí, sí, sí. Después viene Pinocho, Stromboli y Monstro, que es la ballena. No es Monstro, es Monstro. Ah, no, sí, es Monstro, Monstro. Ah, sí, es Monstro. La ballena, este... Y que, pues, bueno, también son muy incidentales. Realmente, Pinocho es un viaje épico donde se encuentran muchas barreras y cosas... Sí. Y Monstro es un pretexto, o sea, para representarte en una situación diferente... Digamos que también cayó en... Que conecten, maten... Digamos que también cayó en villanos de culto, ¿no? Sí, sí, sí. Más que buenos villanos. Después viene Úrsula. Esa sí es una mala. Esa sí es mala. Esa sí es mala, mala. Y, además, a mí me encanta, ¿eh? Es buenísimo. O sea, me encanta el personaje como tal. Por supuesto, no fue. Está tan bien hecha. O sea, porque sí, Scar, digo, Scar no... Está bien hecho. A lo mejor Clayton no me encanta. De físico respecto. Sí, de físico. Pero Úrsula, aparte que es mala, el personaje es patrísimo. Sí, patrísimo. O sea, todo mundo de Sirenas, imagínate así un pulpo gigantesco que gorda, además. Pero además tiene cierto encanto, ¿sabes? ¿Y cómo se mueve? ¿Cómo está animada? Sí. Sí, es maravilloso. Porque es como... Mucha personalidad. Mucha personalidad total. Está cañón. Sí. El siguiente es el de Big Hero 6, que es Yokai, que es el doctor Callahan. Ella realmente cae en esta misma tendencia de villanos, ¿no? Este, no lo esperábamos. No tiene fuerza. No tiene fuerza. ¿Qué está pasando? ¡Por Dios! No, no, no. Es que ya nos tenemos que apurar. Eso significa que nos queda poco tiempo. Venga. Este, y la última villana, que ya vamos bien. Isma. Isma de las locuras del emperador. Aplausos. Isma me encanta. Gran personaje. Isma. Es mi parte favorita de ella. El troc, las empanadas. Pero caemos en lo mismo. No es un gran villano, es un gran personaje. Es un gran personaje, no un gran villano. Creo que, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero en realidad creo que podemos contar con la palma de la mano los villanos que realmente son. Que son malos, malos, malos. Yo diría que Clayton, Oscar, Úrsula, Maléfica. 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 Híjole, no sé. No estás de acuerdo conmigo. Hades, te faltó Hades. Hades, perdón. Hades, sí, claro. Hades, y es que igual Hades, es que no, es que Hades es un maldito. Es que si es malo, tiene estilo y simpatía, pero si es un maldito. Es más completo, porque a pesar de que es un gran personaje, si es muy malo. A ver, entonces sería Scar, Jafar. Jafar. Este, Hades, obviamente. Este, el de la princesa del sapo. Doctor Facilier. Doctor Facilier. Doctor Facilier. Doctor Facilier. Yo creo que cinco o seis, ¿no? Si salen. Capaz sale otro. Sí. Pero bueno, para ti. Y bueno, ahorita voy de uno. Para ti el mejor villano, John Ali. Yo creo, la verdad, y esto es porque para mí mi película favorita de toda la historia es Peter Pan. Me quedaré con mi Capitán García. Capitán García. ¿Tú? Scar, pero así por mucho. Amo a Scar. Es más, es mi personaje favorito de Disney. Es que sí es un maldito. Así es. La canción. Es que sí es. Las hienas también son maravillosas. Las hienas. Es mi personaje favorito de Disney. Sí, sí, sí. Hades. Hades, te la llevas. Sí. Y yo también que te me lleve por Hades. Y yo creo que el villano de la princesa del sapo es que el que haya matado a, ¿cómo se llama? A Ray. Sí. Es, es, la verdad. Y su personalidad es encantadora. Creo, pero sí creo, o sea, sí creo que es un maldito, pero por ejemplo, yo disfruto más la participación de Hades en Hércules porque no nada, o sea, no te suelta todo el argumento hasta el final. Va soltándotelo en todas las participaciones que tiene la película. Siento yo que el doctor Facilier sí te aporta momentos, pero suelta, es realmente el final donde suelta ya el argumento de soy muy malo porque mato y porque hago esto. Claro, sí, por supuesto. Porque dice, siempre está como planeando esto, ¿no? De, ah, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, y hasta el final lo suelta. No, Hades, todo el tiempo los monstruos del olivo, los manda, los manda, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Otra cosa que no lo hace como tan, tan malo, es que lo hace por dinero. O sea, cuando lo está haciendo por dinero, dices, ah, no, no es tan malo. Pero por ejemplo, Hades sí lo hace como para gobernar el mundo. No, no, ya sé cuál es mi villano favorito más que Hades. Hans, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. La deja. Así, Bellwether. La ballena del pinocho. Es que es bien mala, se tragó a Yepeto también. Sí se lo tragó, entero. Y también a Yepeto. No, es que de la neta, o sea, creo que Joe Clayton también es un maldito, porque también a Clayton lo vas oliendo desde el inicio que llega, y que él nada más quiere agarrar a los animales. Es como Cruella de Vil, o sea, él nada más quiere sus intereses personales. Claro. Y a mí me parece increíble. ¿Sabes qué parte de Hércules me encanta? Cuando se meten al barco a rescatarlos a todos, el elefante y este... ¿Cómo se llama el simio? Sí, el... Terqui. Terqui. Y es tanto, ¿no? Ajá, es tanto. Ajá, es tanto. No, me encanta que golpean a todos los estados en el barco y así de... Y el profesor, ¿creen que eso pareció haber sido un elefante? Y aparece la pata del elefante arriba, ¿no? Es buenísima, buenísima. No, la verdad es que hay muchos villanos icónicos. Yo, la verdad... ¿Sabes qué? Me encanta el humor de Hércules. Y bueno, esto es un dato importante. Disney Veedown, si ya para cerrar, es una de las franquicias más grandes que Disney tiene. Y además... ¿Y lo que dices? Este... Sí. ¿Alguien se sabe eso? ¿Qué es más fuerte a...? No, a princesas. Sí, por supuesto. Princesas. Sí, claro. Pero había planes, en algún momento hubo planes de hacer un parque temático de villanos en Disney. Deberían de hacerlo. Sí, la verdad es que tienen argumentos muy fuertes, ¿sabes? Hay gente que le encantan los villanos. Digo, en Halloween se convierte como en esta onda de los villanos, que los villanos rigen Disneyland, así lo manejan. Sí. Es que ellos son los que controlan Disneyland, pero la verdad es una gran franquicia, ¿no? Y bueno amigos, escríbanos en los comentarios, escríbanos qué les gustó, qué no les gustó el video. Compartan. Y bueno, nos vemos a la próxima. Esperemos que este video ya un poco más corto, más breve les haya gustado. Y pronto nos vemos, ¿ok? ¡Cuídense mucho! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!